Hola amigos, ¿cómo están? Realmente nos encontramos sorprendidos los colombianos a raíz del escándalo que existe con el señor Andrés Pastrana y el señor Ernesto Samper. Realmente es una vergüenza que hoy nosotros tengamos que afrontar los agarrones de los señores expresidentes que al parecer tanto le han daño, le han hecho a esta república puesto que en ningún momento se les ha dado ningún aporte para el progreso de esta nación. Solamente agarrones por cuestiones de financiamiento al parecer del narcotráfico en sus respectivas campañas. Nosotros no podemos desconocer y sería bueno que algún día se le hiciera una auditoría a lo que tienen los señores expresidentes de Colombia, sus bienes, lo que tienen sus familias y sus amigos, para que así corramos el velo de todas las situaciones que se presentan con estos señores de la politiquería tradicional en Colombia. Es una vergüenza con el señor Andrés Pastrana que hoy nosotros tengamos que afrontar escándalos del narcotráfico y más con el carter de Cali. Y lo mismo con el proceso 8000 del señor Samper, un agarrón de expresidentes donde no ha entrado el señor César Gaviria porque el señor César Gaviria también se presume es el dueño del Partido Liberal. ¿Por qué aquí la sinvergüencería que existe por parte de algunos medios y muchos ciudadanos que le dicen presidentes a estos señores que son expresidentes? Se ha llegado a tal lambisconería que aquí se le quita el sombrero a estos señores políticos y no se le exige respuestas de su presunta corrupción. Muy bien claro lo dijo Marcelo de Bresa hace poco que él no había llegado a corromper a nadie de este país puesto que aquí ya todos eran corruptos. Y vamos a mirar nosotros también el problema del escándalo que existe en el ministerio de las TIC. Porque es que el señor Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, como pasó con la reforma tributaria del señor Carrasquilla, se durmió para retirarla al tiempo y evitar el caos que se protagonizó con los diferentes paros nacionales en Colombia en manos de vándalos y terroristas. No. Y vemos que el señor Duque ya debería, desde el momento en que se presentó el escándalo con la señora Bodine, era haberle pedido la renuncia, haberle instituido el cargo. Pero ya el señor Duque se acostumbró a tomar decisiones tardías en la República de Colombia. Nosotros no podemos seguir con la corrupción que existe en la justicia. Necesitamos que la justicia actúe. Nosotros vemos el caso de la Contraloría de Cundinamarca. Son entes burocráticos que de nada le aportan a la sociedad y sigue gastando muchos millones de pesos del bolsillo de los impuestos de los cundinamarqueses. Nosotros vemos hoy cómo llega la clase política al municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, República de Colombia, ya rastreramente a buscar los votos, cuando no le han aportado absolutamente nada a la ciudad Jardín de Colombia y a la región del Sumapaz, y menos al departamento de Cundinamarca, porque es que en Colombia, en Cundinamarca, que es el departamento donde está Fusagasugá, estamos acostumbrados a elegir los corruptos. Nosotros vemos el escándalo del volteo de tierras que se presentó con el señor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, el señor Obre Rey, donde está el tal Machuca y otros, donde no absolutamente se ha visto resultados de estas investigaciones, donde está involucrado el señor Luis Gustavo Moreno, que era el fiscal anticorrupción y que prendió el ventilador, pero resulta que no sabemos para dónde lo movió porque no se ha hablado nada del volteo de tierras en Cundinamarca. Está la corrupción que hoy el ciudadano que elige critica en las redes sociales a los corruptos, pero al momento de votar masivamente, votan por estos mismos personajes. No podemos seguir en Fusagasugá y en Cundinamarca, seguir eligiendo las mismas roscas políticas que de nada le han servido a la ciudadanía, dejaron la ciudadanía abandonada durante el tiempo de la pandemia y hoy el ciudadano no puede ser sinvergüenza en llegar a seguir votando por los mismos politiqueros que salen de puesteros a ser candidatos al Congreso o han estado en el Congreso y siguen a hacer politiquería. Yo sí quería decirle a los señores diputados de Cundinamarca que han aportado a Fusagasugá y a la región del Sumapaz para que hoy anden hombro a hombro engañando a la gente, al parecer, en las calles de esta ciudad a la persona que anda ahí a pie con un candidato que de nada le han aportado a Fusagasugá. Vemos al señor Jorge Rey, exgobernador de Cundinamarca, también haciendo politiquería, al parecer, en Cundinamarca con un candidato a la Cámara. No digamos, digamos, no más Jorge Rey, no más politiquería tradicional, le exijamos justicia y le exijamos resultados del potido de tierras en Cundinamarca. No más corrupción para Colombia, sí a los derechos de la ciudadanía frente a elegir limpiamente, pero hoy nosotros vemos que al parecer se va a imponer mucho el voto en blanco para Congreso. He visto con sorpresa en Twitter como la señora María Fernanda Cabal, ella que es congresista, ha logrado y gana las encuestas para candidata presidencial para la República de Colombia y no faltaría que de pronto una mujer llegue a gobernar Colombia y tenga más pantalones que los hombres tradicionales que han manipulado y han socavado los intereses de este país. Dicho y hecho tiene que ser, necesitamos un cambio para Colombia, pero no con la politiquería que siempre ha manipulado al elector en Colombia.